La cultura sidrera La cultura sidrera son todas aquellas prácticas culturales que se desarrollan en torno a la elaboración y consumo de sidra en Asturias. Estamos hablando de una cultura milenaria de la que tenemos certeza de su elaboración y cultivo de manzanos desde al menos el siglo VIII de nuestra era y sobre todo estamos hablando de una cultura sidrera porque es una cultura viva. Es una cultura que ha ido evolucionando con el tiempo, se ha ido adaptando y ha sobrevivido a coyunturas sumamente adversas. Y ha desarrollado además unas ocasiones de consumo que le son propias, como la espicha, y está presente en muchísimas otras. Es una cultura que permeabiliza todos los aspectos de la vida asturiana y seguramente nuestro producto más identitario. Sería difícil que si pedimos a cualquier asturiano que diga tres palabras que definan Asturias, una de ellas no fuese sidra. Asturias… … … … ¡Gracias! ¡Gracias! Y es por ello que en su momento fue declarado Bien de Interés Cultural y ahora es la candidatura española a Patrimonio Material de la Humanidad. La forma de consumo más extendida es la del escanciado que da cuenta de que es una cultura viva y adaptativa puesto que supone una novedad solo centenaria en una cultura milenaria y se desarrolla al compás de la industrialización de Asturias cuando se desarrolla la industria del vidrio. Asturias